¿Qué pasa parceros? Bienvenidos nuevamente a otro video, estamos aquí rumbo a encontrarnos con los parceros porque hoy vamos a un salto, se me acaba de ir el nombre en estos momentos, pero queda por el retiro nos vamos a ver en la bomba de palmas, entonces allá vamos me siento uno muy raro vamos a ir a acostarlas, que pesas hijo de puta ¿Cómo? ¿Por qué tiras eso así para atrás? ¿Es la tijera o qué? No, en la moto es así ¿Así es la moto? ¿Para que vuelve y enderece? Sí Pero chimba Sí, así es esta, yo pensé que el full injection no sufría de esto ¿A la altura o qué? ¿O eso hay que calibrarlo también? No, la altura no, no le afecta a la altura ¿Eso se va a revolucionar hasta qué? ¿Hasta 9000? ¿O hasta dónde? ¿10.000? ¿11.000? ¿Eso llega hasta 11.000? ¿El vuelo? Buenos días, gracias ¿El vuelo o qué? ¿El vuelo? No, queda muy hundida de tocar No, está en esta otra Está mejor Está mejor ¿Esperador aquí? ¿El vuelo? Ahí fue Llegó otro Ahí, marica, me metió ahí Se lo sacó corriendo Oye, está con los raros de ayer 24 ¡Patrón, me conorreo! ¡Ay, está conmigo! ¡Y te voy a entrar! Patrón, muchas gracias Un frío brutal No tengo los guantes puestos Y te digo que el frío tan ¡Pum! Pero la carretera muy buena A pesar de que esto le No le he sentido Está muy buena No he visto hueco He visto ciclistas y piedras Pero nada más Nada más Mira, hay muchos ciclistas Muy parados Porque por allá hay unas lomas sabrosas Y vean, ya que comenzamos a bajar otra vez Los que vienen subiendo Vean Ciclista de ahí solo Y vean Y de ahí Dele biela Y vole De biela Y fue También Pero que no Que no se peguen de acá Para que no quede el manubrio más ancho Sino que se peguen de acá Sí, eso también lo tengo planeado Frío también Porque es que hijo de frío Eso le quita el frío también No le da el viento Más ciclistas De manada Y aquí viene bajando el otro Vamos a ver que tan Tan rápido Baja lo Baja lo que pase Está quemado Algo nos reja quemado Va poniendo la cifra Porque en el otro Y esa vez es maricada quemado Va por allá 60 Cerca Cerca Sincerca Y la No le da Si No le da Te No le da No le da No parceros, ya nos vamos para Medellín nuevamente. No hubieron charco en estadía, pero es muy bueno todo, la comida, todo muy bueno. ¡Vamos! ¡Suscríbete! y la gafa no le cae y la gafa no le cae